Fue promulgada la nueva ley de alquileres, concretamente entre otras variantes pasa a tener contratos en vez de dos por tres años y se actualizan por un índice que es un mix entre la inflación y los sueldos. Hablamos con representantes de inquilinos. Lo más importante de esta ley es que se extiende el contrato a tres años, que se regula las actualizaciones de los precios de los alquileres por un promedio entre inflación y salario, o sea que ya no va a ser más el mercado quien fije aumentos semestrales unilateralmente, decidiendo ellos cuánto tiene que aumentar. Eso ahora va a ser un índice promedio entre inflación y salario que se va a aplicar, por supuesto, dentro de un año, porque es al año que se va a actualizar el precio del alquiler. Regulamos fuertemente expensas. El depósito ya no va a ser dos años, dos meses en realidad, va a ser un mes por los tres años y se va a devolver actualizado. Y algo fundamental, yo creo que es el inicio de que el Estado pueda tener políticas para el sector, que es registrar todos los contratos de alquiler en AFIP. Hoy no se sabe cuántos inquilinos alquilan, no se sabe en qué condiciones, no se sabe cómo se firman los contratos. Nosotros con el registro de AFIP vamos a poder saber todo esto y el gobierno va a poder tener políticas segmentadas para el sector. Esto quiere decir que mañana, miércoles primero de julio, a partir de las cero horas, todos los contratos de alquiler que se firmen en Argentina tienen que ser obligatoriamente bajo la nueva ley de alquileres.